El presidente de la Junta de Fiscales de Tangna señaló que hace días atrás solicitó a la Fiscalía de la Nación la creación de tres fiscalías antidrogas y de lavado de activos que cuenten con peritos, investigadores y otros profesionales especializados. Según Oscar Ponce Vegaso, estas fiscalías deben funcionar como ocurre en Lima. Una fiscalía de turno permanente no deja de haber intervenciones casi casi a diario que muchas veces no se vengan a conocer porque ya son rutinarias, tienen control fronterizo de Santa Rosa con Chapayuta. No sé si de allí pasan a una intervención de 150 o 200 kilos y el personal está agotado. Además indicó que para cumplir con los objetivos en la provincia de Tangna se deberá incrementar el número de asistentes en al menos 15, implementar estas fiscalías con teléfonos satelitales y otros que permitirán mejorar la calidad del trabajo de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por lo menos, más las fiscalías que desde el año pasado venían solicitando la de anticorrupción, la de activos y ahora la del tráfico ilícito de drogas. Por otro lado, se ha solicitado el incremento de más fiscales para la provincia de Jorge Basadre y el distrito de Gregorio Albarracín, a fin de intensificar el trabajo en estas zonas, ya que cuentan con poco personal. El tema carcelario de Chile no es perfecto tampoco porque demostró que la rehabilitación no es solamente un conjunto de normas sino es también una autodeterminación. Por último, indicó que en el 2012 se ha incautado más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína y que los compatriotas que fueron indultados en Chile serán observados para verificar si han sido rehabilitados en este delito.